¿Querías anular tu matrimonio anterior para poder pasarte? Pues claro, si no, ¿cómo se hace? El año pasado Claudia Martín sobrevivió al escándalo de su polémica separación con el productor Andrés Tobar. Esto debido a una supuesta infidelidad por parte de Andrés, con la también actriz Maite Perroni. Ahora la mexicana Claudia Martín asegura que está en el mejor momento de su vida, pero ¿acaso estará pensando en anular su matrimonio? Estoy feliz, creo que es un momento muy especial de mi vida y que estoy disfrutando al máximo. Hoy en día, Claudia es la protagonista de la telenovela Estelar, llamada Los ricos también lloran. Ella también encontró el amor nuevamente, con el actor Hugo Catalán. En el aeropuerto, Claudia fue cuestionada sobre la posibilidad de anular su matrimonio con Andrés Tobar. En esta ocasión, la actriz sí respondió y rompe el silencio. De la amistad al amor, ¿no? Se puede decir. Esa es la mujer más espectacular que conozco. Recordemos que el año pasado se desató el rumor de que Maite Perroni se había metido en el matrimonio de Andrés y Claudia. A Maite la señalaron como la tercera en discordia. Fue tal el alboroto que el abogado de Maite salió a apoyarla y a decir que todas las especulaciones no eran ciertas. Él aseguró que jamás existió una relación de tres. Hasta este momento, ellos siguen juntos y súper enamorados. Tras dos años de matrimonio, Claudia sí se separó y se divorció de Andrés Tobar. Por esta razón, ella tampoco descarta llegar al altar con su nueva pareja, Hugo. El reportero Eden Dorantes cuestionó a Claudia acerca de realizar el trámite para poder anular su matrimonio religioso con el productor. Muchos no lo hacen, pero en tu caso sí lo solicitarías. Claro, por supuesto. A pesar de estar súper enamorada y muy contenta, Claudia por el momento no tiene planes de llegar al altar con Hugo. Por lo que al escuchar, si ella probablemente quiera pasar al siguiente nivel en su relación, simplemente dijo No, no, no. Todavía no. Prefiero reservarte un poquito a conocerse un poquito más. Claro, claro. Claudia y su galán hablaron con la prensa al llegar a la Ciudad de México después de un increíble viaje a Oaxaca. Ambos pasaron el cumpleaños de Hugo en las bellas playas de Puerto Escondido. En su cuenta de Instagram, Claudia no dejó pasar el momento y felicitó a su pareja, deseándole un excelente cumpleaños. Sí, cómo no serlo, ¿no? Una persona tan espectacular como ella. Y es que tras hacer borrón y cuenta nueva, Claudia decidió darse una oportunidad en el amor. Ella dejó verse al lado de Hugo Catalán a inicios de este 2022. De igual manera, a inicios de este año, la protagonista de múltiples producciones le confesó a la revista TV y novelas el aprendizaje que le dejó el divorcio del actual novio de Maite Perroni. Claudia asegura que ella nunca pensó que sería tan fuerte como para superar ese escándalo tan grande. Lo cierto es que cuando te pasa una situación así, de algún lado tienes que sacar la fuerza, porque si no, te vas para abajo y te hundes. Todo lo contrario le pasó a Claudia. Ella agarró impulso. Y ahora la vemos más feliz que nunca. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.